Hola amigos, hoy vamos a ver por qué y cómo invertir en marihuana. ¿Cómo hacerte rico invirtiendo con la marihuana? Desde hace unos años la industria de la marihuana tiene un gran potencial. Bueno, en realidad siempre lo ha tenido. Es una industria de alto potencial. Y eso es sabido desde hace muchos años. Lo que está claro es que la marihuana llegará a ser el oro verde. Y la verdad no entiendo cómo los políticos no acaban de visualizar esta gran oportunidad que viene de manos de la marihuana. Son muchos los avances y cambios experimentados en el sector que abarcan desde la legalización para el uso recreativo en Canadá, primer país del G7 que lo hace, o la legalización en Uruguay y en otros muchos estados de Estados Unidos. Tras casi un siglo de prohibición en Estados Unidos, la legislación de la marihuana ha empezado a cambiar y las posibilidades de estar en este momento temprano del desarrollo de una industria con un gran potencial se podría convertir en una realidad. Y no se trata únicamente del uso médico, sino también del uso recreativo, amparado por un régimen legislativo que podría seguir la línea del que tienen el alcohol y el tabaco, pero todavía queda mucho para eso. Ya hemos visto largas colas en establecimientos recién abiertos al público para comprar marihuana legal y recibir más de 30.000 pedidos online en las 15 primeras horas siguientes a la apertura del negocio en Quebec y agotar las existencias disponibles en cuestión de horas, padeciendo así un desfase entre demanda y oferta no fácilmente ajustables. Son pistas que bien podrían indicar el potencial del negocio existente. ¿Será la marihuana el próximo oro verde? Las grandes cifras globales del mercado legal de la marihuana así lo indican, cifrado en unos 150.000 millones de dólares que podría alcanzar la industria en el año 2025. Esto supone una tasa anual de crecimiento de más del 30%. El aumento de la aplicación de la marihuana medicinal en enfermedades mentales, cáncer o dolores crónicos, entre otros muchos, se estima que impulsará esa expansión de forma significativa. Y algunos países ya lo saben y están en ello. Son muchos los usos que se le puede aplicar a la marihuana y la industria y los potenciales inversores ya lo saben. La inversión privada con nuevas formas más seguras para la ingesta de marihuana como extractos concentrados, vaporizadores, aceites, bebidas infusionadas e incluso caramelos supondrán un empujón extra al uso y a adopción de la marihuana y así la industria irá evolucionando. En América Latina se estima en unos 13 millones de usuarios y un volumen de negocio de casi 10.000 millones de dólares. No es nada despreciable. En Europa las cifras arrojan un total de 23 millones de personas consumidoras de cannabis de forma esporádica y puede aumentar la cifra a más de 25.000 millones de euros. Se puede estimar una cifra de negocio para 2029 que puede superar los 115.000 millones de euros, siendo el 50% destinado a uso médico. No son broma las cifras que mueve la marihuana y el alto potencial para poder invertir en ella. Son muchos inversores los que ya están preparados para ellos. El consumo de la marihuana está cambiando y la tecnología está permitiendo que no sea solamente fumar la forma de ingerir marihuana y que hay otras soluciones como pueden ser los vaporizadores, aceites concentrados que permitan controlar mejor las dosis a suministrar y se reduzca la toxicidad. También podemos encontrar en el mercado lociones a bases de cremas de CBD, jabón de baño de CBD y todo lo relacionado con el cuidado de la piel. Todo a base de CBD, que es el cannabidiol, la sustancia no psicoactiva de la marihuana. La planta de marihuana está cambiando la forma en la que se suministra. Si nos centramos en Canadá como único integrante del G7 que ha aprobado el uso médico y recreativo para analizar y sacar algunas conclusiones del potencial negocio futuro de esta industria, nos encontramos con estos datos. El mercado de la marihuana facturó unos 6.000 millones de dólares. Por comparativa, la industria del vino facturó 7.000 millones de dólares. La industria de la cerveza unos 9.000 millones de dólares y la del whisky y otros alcoholes unos 6.000 millones de dólares. Está claro que la marihuana ha quitado cota de mercado a los sectores de los licores. De hecho, la industria licorera lo sabe y cada vez que hay una consulta para legalizar la marihuana en algún estado de Estados Unidos, las empresas licoreras apoyan a los candidatos que no quieren la legalización de la marihuana. Pero estas personas, estas empresas tienen que ir asumiendo que la marihuana es un hecho. Pero es un error que muchas de estas empresas se opongan porque bien se sabe que la marihuana puede hacer una incursión en la industria de los licores como muchas empresas de licores lo han hecho en estados donde la marihuana medicinal y la recreativa se ha instaurado. Se estima en unos 22.000 millones la cifra total en Canadá en esta industria para el 2023. Pero vamos a lo que importa. ¿Cómo podemos invertir en marihuana? Esto no es una invitación a tomar posición de inversión alguna y son muchas las opciones con las que poder participar en esta industria de la marihuana que a día de hoy aún no se ha podido explotar en Europa por el conservadurismo de la clase política. Pero poco a poco se está hablando de ello. Por la poca visión de negocio y las pocas miras del futuro de los dirigentes políticos la marihuana está quedándose estancada. En la Bolsa de Toronto, por ejemplo podemos encontrar el mayor número de empresas listadas y en el Nasdaq también tendremos algunas de las más grandes empresas de marihuana por capitalización de mercado como pueden ser Canopy, Aurora, Tilray, Kronos, Afiria, Exo o Canatrus. Son algunos de los principales nobres. El negocio de la marihuana es muy grande y choca con las farmacéuticas donde tienen un gran competidor. Por ejemplo, Tilray tiene ahora mismo productos disponibles en unas 2.000 farmacias en Alemania. Firmó un acuerdo de distribución global con Novartis y con Sandoz en Canadá. Resultaría interesante localizar oportunidades en momentos de adopción temprana que es parte del proceso de inversión. Y tal vez esta industria de la marihuana pueda ser una interesante candidata una vez vistos los argumentos anteriores. No son pocos los obstáculos que la industria de la marihuana deberá sortear, entre ellos los éticos. y muy alto riesgo. Pero el potencial de crecimiento es igualmente elevado y dará sus frutos a medida que el sector vaya madurando. La demanda de marihuana no deja de crecer. La industria ha visto un nuevo negocio favorecido por la mejor legislación. Cada vez son más los países y estados que legalizan el cannabis para otros usos. Se producen movimientos empresariales e inversiones fuertes de grandes jugadores y muchos inversores institucionales están tomando posiciones en estos activos. En Europa, sin ir más lejos, Luxemburgo permitirá a los adultos cultivar hasta cuatro plantas de marihuana en sus casas y jardines en virtud de unas leyes que lo convertirán en el primer país de Europa en legalizar la producción y el consumo de marihuana. También se permitirá el comercio de semillas sin ningún límite en cantidad o los niveles de tetrahidrocannabidiol, THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana. También hay intención de permitir la producción nacional de semillas con fines comerciales, pero los planes para una cadena de producción nacional y una distribución regulada por el Estado se están retrasando debido a la pandemia. Esto es un paso muy importante y es posible que se abra la veda para que otros países puedan legalizar la marihuana en Europa la puerta se está empezando a abrir y hay que estar posicionado. Veremos si esta industria será capaz de cumplir con las fuertes expectativas creadas y las personas que inviertan en ese sector alargar tendrán el éxito asegurado. Si os ha gustado el vídeo me ayudaría mucho que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen más vídeos. Un saludo.